No te estoy diciendo que no rumbeé, pero por lo menos mando un mensaje, broma, ¿tú te quieres responder? No, no, no ha sido, no, ha sido, cálmate, yo voy a seguir por vos porque vos no estás en el estado para seguir así con rabia ni ira. Braulio, la verdad, me parece una falta de respeto que vos estés rumbeando y yo aquí como una estúpida encerrada. Manita, el teléfono está atacando sin pila, cárgalo. ¡Tu carga! ¡En serio, ya que te hiciste con una mujer! ¡En serio te quería! ¡En serio te quería! ¡Lárgate, maldita loca! ¡No, porque maldita loca! ¡Mérica lo voy a llamar! ¡Aló! ¡Mira, maldita loca te la vas a llamar! ¡Tenés que la apretaba, maldita! ¡Aló, aló, aló! ¡Mérica me pagó el teléfono! ¡Mera, maldita loca, te la vas a llamar! ¡Ay, ay! Pero mamá, tú no me entiendes, ¿eh, hombre?